Bueno, este grupo ya tiene 5 años en realidad y al principio éramos poquitos fue apenas inauguramos la capilla empezamos con unos 7 habremos sido y bueno, la fuimos luchando para ir integrando y es como que fue un poco difícil pero gracias a Dios porque Dios escucha también las oraciones hoy tenemos 30 jóvenes creció mucho así que bueno, estamos empezando una etapa nueva una etapa distinta una etapa donde todos estamos poniendo lo mejor para mostrar esto de que uno busca algo distinto algo que es diferente a lo que vivís todos los días y en ese algo distinto crear ese espacio donde ellos puedan tener la libertad de expresar lo que sienten a veces es difícil tener a alguien que te escuche que te entienda entonces entre todos creamos esto un espacio de confianza, un espacio de fraternidad y donde ellos puedan sentirse queridos, amados y eso es lo diferente Ustedes están ya organizando desde hace varios días un evento que va a ser este viernes contanos un poquito más bueno, es la noche joven la primera noche joven una noche que es histórica tanto para el barrio como para Villa también porque parte de ellos mismos parte de los jóvenes que queremos llegar a otros jóvenes y ofrecerles algo distinto algo que no te ofrece la noche sino que vivir una forma distinta desde otro lugar con otras personas y encima estas personas que vienen a buscar algo que vos tenés también a veces en los boliches seguramente uno se encuentra porque va a buscar diversión y otras cosas pero acá vamos a ofrecer algo distinto entonces eso distinto es lo que nos va a unir esa noche y es que juntos vamos a descubrir qué es lo que buscamos para nosotros se llama Jesús pero creo que el que va también lo busca así que bueno, ayudarnos entre todos a descubrir eso esa noche, bueno va a empezar a las 8 ahí vamos a es el horario convocatoria esperamos que poder arrancar 8 y media creemos que y pedirle a Dios que también nos regale una noche linda porque ¿dónde va a ser? ¿va a ser en el predio o en la capillita? y no, la capilla es chiquita así que lo vamos a hacer en el predio con algunas sorpresas no podemos decir mucho más hay muchas cosas que se vienen preparando desde ellos así que bueno los estamos esperando todos Fernanda, en caso de que haya jóvenes no de esa zona y que quieran formar parte ¿pueden ir? y a nosotros nos encantaría de hecho nosotros mismos invitados jóvenes de Córdoba de barrio Ituzango hemos invitado de barrio Juan 23 donde ellos ya han tenido otros encuentros y hemos invitado jóvenes de Pilar la idea es esta un grupo abierto es un grupo que puede que tiene la posibilidad de abrirse y de compartir con otros una experiencia que es distinta mientras más seamos y de todos lados mejor y esto de que siempre hablamos con los chicos ¿no? mostrar que no somos todos iguales ¿no? esto que se viene trabajando de que se dicen cosas ¿no? mostrar que no todos somos iguales sino que todos que hay alguien que quiere ser diferente y que está buscando algo diferente para su vida y para el entorno en el que se mueve ¿no? cuando hablamos de jóvenes ¿desde qué edad y hasta qué? bueno nosotros habíamos puesto para empezar desde los 14 años si se suman jóvenes de más de 20 bienvenidos el grupo nuestro comprende edades entre los 20 entre los 14 y los 20 años más o menos pero si bien el joven es más grande nosotros hemos tenido comentarios en el Facebook de amigos nuestros que eran del grupo tienen nuestra edad yo ya tengo 33 que quieren participar entonces bienvenido para todos y además la comunidad también va a estar que es la comunidad que algunos son las mamás otros las abuelas otros no son nada pero van a estar en ese momento así que es una noche para todos creo que también bueno reiteranos entonces cuando va a ser lugar, horario bueno va a ser el viernes este viernes 16 cuenta regresiva quedan 3 días a las 20 horas comenzaría calculamos que hasta las 12 se va a extender y esperamos a todos los jóvenes y ya un poquito más grandes de a pasar una noche diferente a buscar algo más entre todos ¿no? a tomar a hacer a a a a la a a a Gracias por ver el video.